Dime quién eres tú Dime quién eres ¿Y tú quién eres? Dime quién eres tú Dime quién eres tú ¿Cuánto tiempo ha pasado y sigo aquí? ¿Y cuántas cosas son y las he contado así? ¿Has buscado dentro del interior? ¿Has encontrado calor y emoción? Todo lo hago por ti En este mundo es que te conocí Quiero estar muy cerca de tus manos Y que me veas igual que un ser humano Dime quién eres tú Yo no te puedo ver ¿Y tú quién eres? Porque a ti te seguiré Dime quién eres tú No te tienes que ver ¿Y tú quién eres? Si yo también me veré Dime quién eres tú Ya piensa en eso Este es el momento de ser tú Dime quién eres tú No es ver si el mundo Te pongo monito Dime quién eres tú Viviré tu sentimiento Se lleva por dentro Dime quién eres tú Porque todo el mundo espera Que enseñes tú Hoy Cuando tienes que dar a todos Demostra que se puede lograr Lo que quieres alcanzar Solo pensar actuar Creer en tu vida No desperdiciar El tiempo ya Puede no llegar No desesperas Si algo tú quieres Se va a acosar Dime quién eres tú Yo no te puedo ver ¿Y tú quién eres? Porque a ti te seguiré Dime quién eres tú No te tienes que ver ¿Y tú quién eres? Si yo también me perderé Si me pierdas Tú Y podrás afirmar Creer igual triunfar Dime quién eres tú Viviré tu sentimiento Se lleva por dentro Dime quién eres tú Porque todo el mundo espera Que enseñes tu talento Dime quién eres tú ¿Y tú quién eres? Dime quién eres Dime quién eres tú